Los familiares de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 de noviembre de 1985, se pronunciaron frente al anuncio hecho por la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal sobre la identificación de los restos de Cristina Guarín, Luciamparo Vidio y Luzmari Portela, desaparecidas en el siniestro. Aseguraron que los resultados después de 30 años han sido pobres por la inoperancia y desidia del Estado. Es un silencio intencionado, una invisibilización de todo lo que sucede en Palacio de Justicia. María Fernanda Molina, hermana de la ex militante del M19, Mónica Molina, narra el drama que vive junto a las familias que perdieron a sus seres queridos por la atroz retoma del ejército al Palacio de Justicia. Ha sido un drama el no saber durante tantos años finalmente qué pasó con nuestros familiares, en qué manera murieron, si murieron o no, porque igual siguen desaparecidos muchos. Ella asegura que las autoridades han sido negligentes y que los avances en las investigaciones solo se han dado por la presión internacional. Las investigaciones solamente se agilizaron a partir de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a presionar a nivel internacional y el Estado colombiano tuvo que empezar a mostrar algunos resultados, de modo que los anuncios que hace la Fiscalía y el Estado colombiano año a año, cada que se acerca la fecha de aniversario del Palacio de Justicia, son pañitos de aguas tibias. Para María Fernanda el asesinato de cerca de un centenar de personas en estado de indefensión y decenas de desaparecidos es una muestra de la doctrina arrasadora y la actitud criminal del Estado que ha imperado durante años. El Estado colombiano ha tenido una actitud permanente de negligencia durante esos 30 años después de la toma del Palacio de Justicia y que además ha habido una actitud criminal desde el Estado porque si bien hubo una toma, digamos, por un actor armado, eso no podía ser respondido con una retoma que exterminara a magistrados y al mismo comando guerrillero incluso en estado de indefensión. Con los hallazgos de los desaparecidos, los delitos para los militares implicados cambian de desaparición forzada a homicidio agravado con fines terroristas. Hasta el momento se entregaron las identificaciones pero se desconocen las causas de las muertes. Entre tanto la familia Molina y muchas más continúan a la espera de la ubicación entrega de los restos de sus seres queridos. Gracias. 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 Gracias.